hola familia y amigos como han estado espero que se encuentren muy bien hoy nos encontramos a 3 de febrero es por eso que el día de hoy vamos a estar celebrando una tradición muy japonesa que se llama literalmente significa la separación de estaciones y ésta se celebra justamente un día antes de que empiece la primavera o sea hoy 3 de febrero es el último día de invierno y mañana 4 de febrero ya comenzamos con la primavera el set subun se puede celebrar de dos maneras una es yendo a los templos y la otra pues es aquí en casita verdad pero el día de hoy pues nosotros vamos a estar aquí en casa porque estamos entre semana hoy es jueves y tosh que está trabajando y aparte ustedes saben lo de la pandemia para el set subun hay dos cosas muy importantes que se tienen que hacer una es comer un rollo de sushi que se llama ejo maki y la otra es aventar frijoles de soya nosotros fuimos al supermercado y ya compramos estas cositas que se usan para este día esta es una máscara que es de un ogro de moño y atrás vienen los frijoles de soya que son los que se tienen que aventar esto se los voy a explicar más al ratito cuando ya vayamos a hacer es otro esquillo para que ustedes entiendan mejor la idea pues sí amiguitos eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy apenas son como a las tres de la tarde entonces yo me voy a poner a hacer otras cositas que tengo pendientes y a las 5 tenemos que ir a recoger nuestro hijo maki nuestro rollo de sushi este nosotros lo apartamos desde la semana pasada saben algo yo primero pensé que tosh que había apartado el hijo maki en el supermercado y ayer no sé qué tanto estábamos hablando y le dije así mañana tengo que venir al supermercado por el hijo maki me dijo tosh que no no es en el supermercado es en el sushi ya sí sí ya saben todo bien histérico mi esposo qué bueno que me dijo porque si no hoy les juro que a las 5 en vez de ir al restaurante de sushi hubiera ido al supermercado y pues imagínense yo ir ahí hacer mis onzos mis panchos y pues ya amigos eso es lo que ahorita les puedo contar ya al rato hay muchas cositas más hasta hay una canción hay una frase que se dice pero eso ya lo vamos a hacer con tosh y para que igual nos explique un poco mejor y pues ya ahorita nos vemos me voy a apurar bye bye unos momentos después ya son las 5 por acá y vámonos los voy a llevar pero no sé si pueda grabar así que no les aseguro nada por aquí anda mi mascarita y vámonos tengo frío aunque está prendido mi aire acondicionado tengo mucho frío un poco más acabo de regresar del restaurante ya fui por mi hijo maqui la verdad no sé cómo me di a entender con la gente de allá pero todo salió bien eso es lo bueno y como vieron había demasiada gente ya vieron que si el hijo maqui es algo que se come el día de hoy y pues ahorita son las 5 y cuarto de la tarde así que me voy a poner a cocinar lo bueno es que solamente hoy voy a hacer una sopa de miso que es muy fácil de preparar y pues el hijo maqui es lo que también vamos a comer y ya segundos que con eso se va a llenar yo no sé cómo si todas las noches comemos un buen pero bueno si no nos llenamos ustedes saben que existe el postre eso nadie sabe verdad pues amiguitos y pues esperemos que hoy salga temprano toshki porque la verdad es que toda esta semana la semana pasada desde que empezó enero ha estado saliendo súper tarde ayer salió como a las 9 pobrecito y pues esperemos que hoy pueda salir temprano sino pues vamos a esperarlo hasta que salga al rato les enseño cómo es el hijo maqui así que vamos a ponernos oigan les quería mostrar esta aplicación que tenemos que la verdad es la que siempre me ha salvado para cocinar aquí en japón ustedes saben que yo no cocinaba ni cuando estaba en méxico entonces pues la verdad no no sé nada vean es esta aplicación se llama delish kitchen no sé si se alcanza a ver pero la verdad es que está súper bien porque pues aquí encontramos de todo aquí te aparecen todos los ingredientes que vas a necesitar las cantidades hoy vamos a hacer sopa de miso así que vamos a buscar miso shiro miso es este y pues todas las recetas que hay que puedes hacer con diferentes ingredientes tu sopa de miso así que pues manos a la obra de miso les digo que es súper fácil de preparar solamente necesitamos por aquí negui que es este cebollín unos hongos un poco de tofu y vean esto es miso a los peter y pp de cenar los no van a creer la hora que es pero mi espósito acaba de terminar de trabajar en serio amor amor qué hora es en serio son las 10 de la noche y apenas acabo de trabajar y no hemos comido desde las 12 del día ya no tienes así es que ahorita les vamos a explicar cómo se come el ejomaki que fui a traer estoy calentando la sopa que hice hace un rato sopa de miso vean y por aquí está nuestro ejomaki ahorita se los muestro amiguitos vean por aquí está nuestro ejomaki miren y por aquí está la sopa de miso esto es jengibre verdad amor y un poco de shoyu miren vean esto de toshiki de que es amor quien sabe y se los ponga en español los míos son como más tradicional tradicional o sea es pepino huevo lechuga o sea no tan extremo como los de mi esposo que le encanta probar cosas nuevas y por supuesto acá está su wasabi obvio obvio vamos nos puedes explicar qué se tiene que hacer ahorita con el ejomaki ejomaki e significa como suerte ho es dirección maki es rollo o sea comer ejomaki significa comer rollo hacia la dirección de este año recibir suerte y este año es como norte oeste o sea 300 355 o sea norte noroeste o sea hacía allá vean puso su brújula aquí para que comamos el ejomaki hacia esa dirección la dirección correcta y toshiki también me estaba diciendo que no se puede hablar ni reírse ni cortar porque es como cortar suerte por eso tenemos que comer callados ok o sea hasta que acabemos amigos vamos a empezar a hablar si comemos así significa como se dice que se cumple el sueño y también como sin enfermarse o sea como mucha suerte mucha buena vibra y todo lo bueno para nosotros es por eso que ahorita vamos a comer el ejomaki hacia esta dirección hacia aquí entonces aquí pongo la cámara una casita una casita la veo y también mi esposa preparó sopa de miso así es que me da mucha risa porque según toshiki solamente se iba a llenar con esto y yo no creo amor tú comes demasiado le dije que ya le preparo un caldito y yo no creo que ya le preparo un caldito y yo no creo que lo que se va a hacer queríamos también comprar ejomaki y comerlo pero no pudimos porque ya no había Porque ya últimamente solo se puede comprar por reservación Para no tirar comida, ¿no? Antes se vendía cualquier lado, mucho Pero pues sobra, ¿no? No todo el mundo compra Por eso tiraban ese Ejomaki que sobraba Porque es rollo, ¿no? Igual no dura mucho Pero es como... No es bueno, ¿no? Y por eso ya había críticos Que para qué fabrican tantos Ejomaki, ¿no? Había mucho suministro que demanda Por eso ya cada tienda solo reciben reservación O sea, solo preparan los que reservan Y ya no hacen demás Está bien, ¿no? Es por eso que hace un año no encontramos Porque nosotros nos confiamos Pensando que íbamos a encontrar De hecho, hace dos años tampoco Sí, es cierto Intentamos dos veces Y esta es la tercera, la vencida Por eso Vean quién tenemos por aquí Tengo a mi Oni Oni esposo Antes de empezar a hacer esto Setubon es como para Ahuyentar las malas vibras Para sacar a los demonios A los ogros de esta casa Y para darle la bienvenida A la buena suerte O sea, que venga la suerte y todo Es por eso que aquí mi esposo Se disfrazó de Oni De ogro, demonio De malas vibras Y yo, como soy un ángel aquí Le voy a aventar Los dos ogros Sí, ¿verdad? Aquí es la casa de dos ogros Entonces, ¿quién nos va a aventar Los frijolitos? Nosotros mismos Es que se supone que en las casas El papá, ¿no? Es el que se pone la máscara Y los hijos son los que, pues Juegan así Juegan Entonces, pues como mi esposo Ya se puso aquí la mascarita Yo voy a empezar aventándole los frijoles Y tengo que decir Oni wa soto Fukua uchi O sea, Oni wa soto Que es afuera de los demonios Fuku wa uchi Es como suerte Suerte hacia la casa Ustedes entienden Vamos a sacar a este ogro de esta casa Porque la verdad es que sí es muy ogro Se supone que me tiene que asustar Ani wa soto Fuku wa uchi Amor con más cariño Ani wa soto Eso me está gustando Eso me está gustando Ani wa soto Soy Oni Debbie ¿Se supone que me tienes que confiar o algo así? Es que me tienes miedo por eso Bueno, creo que se rindió muy rápido a mi Oni Ya, ya se va de aquí, ¿verdad, amor? Ya Adiós Me equivoqué de la casa Adiós, Oni Adiós Sé que no son rojos de la casa No, todavía es falta Sí ¿Sí? ¿Por qué? Está muy concentrada a la costumbre japonesa. Está aprendiendo cosas nuevas. ¿Está bien, no? Ya. Veintinueve. ¿Vas a comer tanto? Pues aún tengo veintinueve años. ¿O qué? Escúchalo, mamá. ¿Cómo me trata tú? ¿Qué eres? ¿Yerno favorito? Dice. ¿Qué eres? Yo. Yo. ¿Yerno favorito? ¿Pero uno por uno? ¿O todo de un jalo? Pues si quieres todo de un jalo. Solo que no te ahogue. No, porque no eres capaz de hacerme reír. Eres capaz de escapirlos todos. Por eso mejor no. Amiguitos, pues ya nos vamos a despedir el día de hoy. La verdad es que no sé si les grabamos lo suficiente. No porque no quisiéramos. Mi esposo en verdad estaba muy ocupado. En verdad salió muy tarde. Y pues, ya saben. Ay, creo que tengo un frijol acá dentro de la espalda. Apenas sentí que sale. Ah, sí. Veanlo. Vean esto. Mi esposo la verdad sí se lució, se emocionó aventándome los frijoles. ¿No? Sí. Pues espero que les haya gustado esta tradición japonesa. La verdad es muy interesante. Es la primera vez que lo estoy haciendo después de vivir ya dos años aquí. Sí, es cierto. Y la verdad me encantó el lejomaki. Y lo que más me divirtió, pues, fue aventarle aquí los frijoles a mi oni. Mi oni privado. Mi oni de toda la vida. Mi oni muy tierno. Mi oni frágil. Miedoso. Tengo miedo por eso. Ustedes le van a creer. Solamente actuó así porque sabía que lo estaba grabando así, ¿no? Es cierto. Yo creo desaparecí el día de hoy, amigos. Pensé que iba a salir sangre de cuando tiraste mejor. Le estaba apuntando aquí para que le entraran por aquí, pero... Tengo mala puntería. Qué peligrosa eres. Adiós. Adiós. Familia y amigos, los queremos. Bye. Bye. No es necesaria la máscara, amor. ¿Verdad, amigo? O sea, mira, quítatela. Soy tan feo. Quítatela y veamos la diferencia. Y con esta cara nos despedimos. Bye, bye. Estoy jugando, Nande. Ok, la mía. No es la mía. Es cierto, amigos. Ya nos vamos. Adiós. Adiós.